La ex académica sorprendió al anunciar que está embarazada de nuevo. A tan solo nueve meses de haber dado a luz a su pequeña, la ex integrante de la primera generación de la academia, Laura Caro anunció que esta nuevamente está embarazada. En enero pasado, Laura se convirtió en mamá por primera vez al dar a luz a su pequeña, fruto de su amor con el músico Sebastián, pero ahora sorprendió al anunciar que la cigüeña la visitará de nuevo. En su cuenta de Instagram, la cantante compartió un postal donde aparece al lado de su esposo, ambos con cara de preocupación y mostrando el ultrasonido con el que confirman su embarazo. La familia Farrugia Caro se expande. Baby Farrugia 2 está en camino. Es el mensaje con el que acompañó la foto. De inmediato, sus amigos del medio y algunos ex académicos felicitaron a la pareja por el nuevo integrante.